¡Hola! ¿Ya viste, bufona? ¡Ay, mucha gente! ¡Sí, bufona! Oye, oye, ¿sabes qué estamos haciendo aquí? ¡Ay, bueno! La fiesta del millón, medio y medio, ya subimos más. ¡Ah, bufona! A ver, pero quiero que me digan todos los niños, ¿quién quiere ver a Mascadín? ¿Quién quiere ver a Amanito? ¡Ah! A ver, ¿qué quiere ver al dinosaurio? ¿Quién quiere ver al robot? ¿Quieres que el original show de Amanito y Mascadín esté en tu evento? Pues contáctanos, recuerda que podemos ir a tu escuela, colegio, empresa o plaza comercial. ¡Y llevarte al dinosaurio! ¡Está bien chistoso! ¡Al robot! ¡Está grandísima! Recuerda que también llevamos dos animadoras, dos parodias al estilo de los manitos. ¡Bailes, concursos y muchas sorpresas más! ¡También podemos estar en tu posada! ¡Ay, con un show navideño junto a Santa y sus duendes! Recuerda que el show de Amanito y Mascadín está... ¡Buenísimo! ¡Eso! ¡Y todo con las palmas arriba! ¡Publica merece ánimo! ¡A ver qué pasó con este ambiente público! ¡Aboricen! ¡Chile! Los manitos ¡Echo de los manitos! ¡Los manitos! ¡Manito y Mascadín! ¡Los manitos! ¡Echo de los manitos! ¡Los manitos! ¡Manito y Mascadín! ¡Ese es el show de Amanito y Mascadín! ¡Con miles de aventuras y risas para ti! ¡Todos jugaremos! ¡Te divertirás! ¡Es un show tan fabuloso! ¡Es espectacular! ¡Con nuestros amigos la pasada es genial! ¡La bufón y las gemelas no tienen igual! ¿No se pueden creer, bebé? ¿Verdad que no? ¿Ya ves? ¡Déjame, le hablo! ¡Ah, bien! ¡Dinosaurio! ¡Mascadín! ¡Mascadín! Si el dinosaurio viene disfrazado como bebé, no quiere decir que es un bebé. ¡Manito! Si le haces cosquillas, se ríe como bebé. ¿Verdad que no se puede? ¿Ya ves? ¡Sí, mira, 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 mira! ¿Cómo se ríe? ¡Venga, mira, mira, mira! ¡Mamás, quieren que modelen! A ver, levante la mano a la mamá que quiera que Mascadín modele. ¡Mirá las mamás! A ver... ¡Ya me puse rojo! ¡Ya me puse rojo de la vergüenza! ¡Ja, ja, ja! Y vamos a ver cómo modela Mascadín! ¡Y los gritos de la chica! Yo tengo una duda. ¿Qué pasa? Te pusiste tu camisa. Te pusiste tu sombrero. ¡Ah, bien buchón! ¿Cómo? ¡Bien buchón! ¡Bien buchón! ¡Yay, yay! ¿Bien qué? ¡Bien buchón! ¡Yay, yay! Oye, ¿y por qué viniste, vaquero? Ah, porque mi amigo el dinosaurio está estrenando canción, manito. ¿Y para qué el sombrero? ¡Porque es bien vaquera! ¡Suéltala, DJ! ¡Chile! ¡Eso, Josh! ¡Cómo de eso! Y ahora en Mascadín, ¿por qué el dinosaurio tiene sus botas? ¿Y se sufrirá? ¿Por qué va a bailar? ¿Y cómo es? ¡El baile del dinosaurio! ¡Y todo con las palmas arriba, público! El baile del dinosaurio ya llegó, ya llegó. Y cada uno no baila como yo, como yo. El baile del dinosaurio ya llegó, ya llegó. ¡Wow! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Fuerte el aplauso! ¡Ay, dale! ¡Impresionante! ¡Es el robot, verdad que sí, Mascadín! ¡Sí, manito! ¡Ay, a ver, pregúntale cómo se llama! Oye, Cosa Grande, ¿y tú, cómo te llamas? Maluma, baby. ¿Verdad que no se llama Maluma? ¡No! Ya ves, mentiroso. Dinos tu nombre de verdad. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Bueno, ¿y qué trajiste para la fiesta del millón? ¿Qué dijo, Mascadín? ¿Qué fue lo que dijo? Es que no trajo nada. ¿No trajo? Así vino, así se vino. Así dijo, yo me planto, hay un saltillo, todos me aplauden y ya. ¿A poco? ¿Qué jugo? ¡Sí! Cueco la mano, cueco la cabeza, cueco la cabeza, y luego se sacude, se sacude, se sacude haciendo Cueco la mano, cueco la cabeza, y luego se sacude, se sacude, se sacude sin parar Te prometo, y que más me tocaste expulsado ¡Aplausos! ¡Eso! ¡Porque ahora sí, todo con la... ¡Suscríbete al canal! Bueno, a la cuenta de tres, le gritamos bien fuerte, Mario, ¿ok? A ver, una, dos, tres Y ya llegó, Mario Broche Una, dos, tres Y ahora nos vamos para abajo Y ahora para arriba El pasito de Mario Bros, las balitas, dice, una, dos, tres Eh, nos ponemos en filita, y nos vamos caminando, como Mario Bros. J ¡Eh! ¡A loco! Estamos muy contentos Porque no nomás gente de Saltillo Vino el día de hoy También vino gente de Mexicali ¿Verdad? ¿Quiénes son los de Mexicali? ¡Dale fuerte el aplauso! Díganlo más Vino gente desde Mexicali ¡Ven mijo! ¡Pásale! ¡Pásale! ¡Súbete! ¡Súbete mijo! ¡Súbete mijo! ¡Gracias mijo! ¡Que está cumpliendo 6 años! ¡Aplausos! ¡Chócala mijo! Y un abrazo Mira el abrazo ¡Ja ja 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 ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ay! 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 ¡Hermana, de este lado! ¡Quiero ver la pelota de este lado! ¡Ándale! ¡Ay! 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 ¡Fuerte! 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 ¡Chiquilla de naranja! ¡Muy bien! ¡Órale! ¡Míralo! ¡Oye, hombre! ¿Sabes qué? ¡Tal vez más ambiente los de este lado! ¡Y el grito de este lado! ¡Ay! ¡Ay! ¡Santa pesadita! ¡Ya, Mascarín! ¡Una cacacha! ¡Paso pasito! ¡No dejes de camalear! ¿Cómo? ¡Una cacacha! ¡Paso pasito! ¡Mascarín! ¡No hay que estar jugando! ¡Porque en cualquier momento puede llegar ¡Megatron! ¡Y él! ¡Megatron! 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 Debajo de un gran árbol me encontré Una ranita que le gusta brincar Así, 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 para adelante Así, 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 para atrás Y todos los días la voy a buscar Se pone muy contenta y quiera sin parar Así, 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 ¡ay! Para delante y para adelante y para atrás Y comienza a girar Y comienza a girar Yo soy Bien Todos aplaudiendo Venga, ánimo ¿Cómo dices? Y todos arriba bailando con nosotros Porque dice El espejo hace todo lo que yo hago Si me muevo a la derecha Si me muevo a la izquierda Me divierto Me divierto porque siguen mis manos Cuando me voy hacia abajo Me voy hacia abajo Cuando me voy hacia arriba Me voy hacia arriba Cuando levanto mi mano Levanto mi mano Y cuando giro de prisa Giro de prisa Sale, sale, sale Y ahora El paso más difícil Y las vueltas Y ahora Con los brazos Extendidos Y ahora Sin manos ¿Cómo dice? ¡Ah, loco! Y las palmas del público Todos aplaudiendo ¿Cómo dice? ¡Ah, loco a ti! 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 Todos aplaudiendo ¡Venga, ánimo! ¿Cómo dice? Y todos arriba bailando con nosotros Porque dice El espejo hace todo lo que yo hago El espejo hace todo lo que yo hago Si me muevo a la derecha Si me muevo a la derecha Si me muevo a la izquierda Si me muevo a la izquierda Me divierto Me divierto Porque siguen mis manos Cuando me voy hacia abajo Me voy hacia abajo Cuando me voy hacia arriba Me voy hacia arriba Cuando levanto mi mano Levanto mi mano Y cuando giro deprisa Giro deprisa Cuando me voy hacia abajo Me voy hacia arriba Levanto mi mano Y giro deprisa Me voy hacia abajo Me voy hacia arriba Levanto mi mano Y giro deprisa Todo lo hace igual que yo Y si le digo ¿Quién es la más bonita? Me dice Yo, 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 yo Si yo me escondo ¡Eh! Muchas gracias, público Y este fue el original show De los... ¡Millitos! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias, Raza y Cantillo! ¡Nos vemos, público! ¡Es un gusto de un padre! ¡Gracias, Cantillo! ¡Chile! Sí, 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 sí Ajá Y recuerden Si quieren original show De Mascarina y Manita En su fiesta Comuníquense a los teléfonos Que están apareciendo en pantalla Así es Porque con nosotros va El dinosaurio Sí El robot Sí Dos animadoras ¡Órale! El sapito Y muchas sorpresas más Comuníquense porque el show está ¡Buenísimo! La dimensión Y la música